En una entrevista con Venga la Alegría, Lisbeth Rodríguez abrió su corazón y compartió todos los detalles de su relación con Celia Lora, describiéndola como algo sagrado que decidieron mantener en privado durante algunos meses antes de hacerla pública. La exintegrante de Badabun reveló que esta decisión se basó en su deseo de perseverar la intimidad de su amor. Lisbeth enfatizó, esto es mío, esto es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, pero obviamente el amor se nota. Era imposible mantenerlo, era cuestión de que se filtrara una foto o algo así para que se enteraran. La conductora también compartió cómo finalmente decidieron hacer público su romance. No era un secreto porque sí estamos en la calle, no es como que vete para allá, obviamente vamos de la mano y así por decir somos pareja, pues no, no lo habíamos dicho. Desde que dieron a conocer su relación, Lisbeth Rodríguez y Celia Lora han enfrentado numerosas críticas y acusaciones de que su romance es un montaje para ganar atención mediática. Lisbeth respondió a estas acusaciones afirmando que la verdad está en manos del público y que cada persona tiene derecho a creer lo que desee. Añadió que a pesar de las críticas es importante disfrutar de la vida, sonreír y rodearse de personas positivas. En última instancia, Lisbeth Rodríguez abogó también por vivir y amar con autenticidad, independientemente de las opiniones externas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!